Buenos Días Buenos Días Gracias siempre por tener el placer, la oportunidad de compartir acá en el canal Definitivamente el perdón es un tema que nos involucra a todos Porque como seres humanos de alguna manera somos, de alguna forma requerimos ser perdonados Y también requerimos perdonar Porque cometemos faltas o se cometen faltas contra nosotros Así que sabemos que este es un proceso, el perdón es un proceso, no es algo que sucede solo porque aprendí algo o leí algo sobre el perdón Pero aunque es un proceso profundamente espiritual En nuestra experiencia profesional nos hemos dado cuenta de que todos de alguna manera tenemos la capacidad de perdonar Pero lo que más nos limita para poder lograrlo es aspectos que tienen que ver con el planteamiento Los conceptos erróneos que tenemos a veces sobre el perdón Y que nos limitan a nivel de pensamiento para que este proceso pueda darse En cierto momento y en cada etapa de nuestra vida creo que todos hemos dicho Yo tengo la capacidad de poder perdonar Y lo decimos, sí, yo puedo perdonar Y el perdón es fácil Es una palabra muy simple, muy corta Pero que lamentablemente no se aplica así No es tan simple ni poder llevar a cabo Porque uno puede decir de la boca para afuera Yo te perdono Pero el cuerpo no El cuerpo todavía puede sentir, manifestar Y ahí vienen obviamente situaciones que van a cómo canalizamos lo que estamos viviendo ¿Cómo se llega a decir que en sí yo he perdonado o me he perdonado? Porque esto no solo es para una persona del entorno o un ser querido Esto es para uno mismo Muchas personas no se han logrado perdonar ciertas situaciones, circunstancias que se hicieron daño en su momento Malas decisiones, errores que cometieron, fallas o adicciones que vivieron ¿Cómo llega a esto? Bien, hay muchísimas familias que de hecho en esta Navidad no van a compartir Solo porque tal vez hay situaciones que tal vez no son tan grandes Diferencias Hay diferencias que nos limitan Primeramente, perdonar ¿Qué es perdonar? Perdonar no es olvidar ¿Verdad? Porque a veces creo que perdonar es olvidar No, perdonar no es olvidar Perdonar es liberarme de ese sentimiento negativo De esa carga emocional que está asociada al recuerdo de un evento O sea, yo ahora puedo hablar Puedo ver a esa persona Puedo escuchar, recordar sobre ese hecho Y aunque lo recuerdo como un hecho que fue doloroso Ya no llevo resentimientos Ya no me lastima Ya lo dejé ir y puedo continuar Ahora la pregunta es ¿Y cómo lo hago? Si yo no puedo Porque quiero hacerlo Pero no puedo Creo que muchas de las cosas Como ya mencionaba Están asociadas a las creencias erróneas Por ejemplo, nos dicen a veces No, tenés que perdonar Porque perdonar es un deber del cristiano Y si no perdonás te vas al infierno ¿Verdad? Pero entonces esto a mí Desde el punto de vista psicológico ¿Cómo me hace sentir? O sea, además de que alguien me hizo daño Me lastimó intencional o no intencionalmente Ahora yo tengo un deber con él Y lo tengo que perdonar ¿Qué tal si lo planteamos de esta manera? Decimos Porque a veces creemos Que el perdón es un regalo para el otro Pero el perdón no es un regalo para el otro Para uno El perdón es un regalo para mí ¿Qué tal si lo planteo de esta manera? Yo merezco perdonar Es diferente Yo merezco perdonar Yo puedo perdonar Yo no merezco vivir con esta carga Yo no merezco vivir con este resentimiento Que me hace daño a mí Quizás a la otra persona ya no le importa Quizás ni se acuerda de lo que me hizo Y si se acuerda quizás ni le importe Mencionaste algo muy importante ¿Qué manifestaciones o qué síntomas O qué circunstancias hace en la persona Cuando no tiene la capacidad de perdonar? O sea, una cosa es Ok, yo voy a perdonar Y vos lo decías ahorita Pero no es de la noche a la mañana No es algo que me sale de la boca para afuera O sea, si es una Esto no es solo una emoción Esto es una decisión Y decisión significa que es Inmediato, al momento Y hay un cambio O sea, que puedes ver a la persona Que ya no te va a causar Arrogancia Ya no te va a causar enojo Ya no te va a causar odio Ya no te va a causar dolor Ya no te va a causar tristeza O sea, cambia Yo perdono O yo me perdono Significa que es una decisión Que va a cambiar implícitamente todo Pero ¿qué genera Cuando esta persona No logra perdonar a alguien? ¿Qué hace en su cuerpo? En emociones De manera psicológica A nivel psicológico Lo afecta en gran manera Con el resentimiento O sea, el resentimiento Envenena al individuo Lo enferma Lo enferma ¿Por qué? Porque no le permite continuar Es como si nos quedamos O sea, queremos continuar nuestra vida Pero tenemos un lazo Emocional Que me limita Que me amarra A ese pasado A ese pasado doloroso Y aun cuando yo tenga ahora La oportunidad De tener experiencias Nuevas De continuar mi vida De una manera diferente A pesar de Yo emocionalmente Sigo atado Ligado a esa persona He tenido casos En donde Por ejemplo Abusos sexuales Que es algo bastante difícil A veces de superar Así es Personas de 50 60 años Que llegan a la consulta Y el abusador Ya ni siquiera vive Pero ellos todavía No han buscado la ayuda No han logrado Trabajar muchos puntos En relación a esto Y todavía continúan Atados a ello Entonces Empieza por Por la decisión Entonces tomar esa decisión Pero también entender Que es un proceso No es un suceso Es un proceso Y hay que ser paciente Con uno mismo Porque Querer perdonar Así como quien Simplemente Porque hoy lo decidí Ya perdoné Sería como pretender Decir Hoy me hicieron una herida O me lastimé Y porque ya quiero estar sano Ya estoy sano Yo tengo que darme el tiempo Darme los cuidados Para poder Permitir que ese proceso se dé Y eso es importante Disculpa lo que estás mencionando Vamos a tomar esa analogía De la herida Cuando una persona se hiere Inmediatamente no crean Que se limpia No Hay que raspar Para quitar la piel mala Quitar lo que se pudo Quedar pegado ahí De tierra De la herida Lo que se hizo Se raspa primero Luego de eso Se lava Luego de eso Hay un proceso de curación Que viene cicatrizando Y así es el perdón O sea El perdonar No significa que vos lo decías Es muy importante No significa que yo te perdoné Y ya No Hay sucesos Emociones Situaciones Difíciles O traumáticas Que perdonar Significa dolor también Por supuesto Ya que vas a pasar Por un tiempo De luto De aceptación Exactamente Y eso que acaba de mencionar El proceso del perdón Es un proceso que Al final Genera mucho alivio Pero el proceso en sí Puede ser doloroso ¿Qué es lo que hacemos a veces? Evito hablar de la situación Porque me lastima Porque no quiero Porque me duele Entonces evito hablar Y solamente me lo guardo Y es lo otro Lo que genera Usted me preguntaba Sobre ¿Por qué no se enferma? ¿Cómo no se enferma El no perdonar? Sucede Hay una frase Me gusta muchísimo De un psiquiatra Que Brasileño Y él decía Lo que la boca no expresa Con palabras El cuerpo lo expresa Con síntomas Así es Y entonces Si yo no Si yo llevo ese resentimiento Esa carga emocional Y yo no la expreso Yo no busco la ayuda No lo supero Lo que solamente me lo guardo Es Como que Simplemente Lo estoy dejando A que mi cuerpo Lo va a manifestar De alguna u otra manera En Enfermedades A veces Lo más frecuente Son las gastrointestinales Por ejemplo Correcto O el estrés O algunas otras enfermedades Que están Son psicosomáticas O sea Que tienen una base psicológica Llevan una carga emocional Y se manifiestan A nivel físico Porque emocionalmente No lo estoy canalizando De la manera adecuada Rubani Nos queda un minuto El perdón Te libera ¿Qué te libera? Me libera porque Me doy cuenta que Tengo la capacidad De continuar a pesar de Solemos sentir Que después de esto Que me hicieron O después de esto Que me sucedió Ahí mi vida Se acabó Ahí me quedé estancado Me doy cuenta que Puedo continuar A pesar de Y que incluso Una vez que he superado Ese dolor He crecido A nivel personal A nivel emocional A nivel espiritual Me hace más fuerte Al final Todavía Mi estimado Giovanni ¿Cómo te pueden contactar? Nuestros amigos televidentes Quieren tener una asesoría Una terapia con vos Una atención Por situaciones que pueden estar pasando Sea el perdón U otra Quieren una guía De un psicólogo ¿Cómo te pueden contactar? Pueden contactar al 88 50 81 83 88 50 81 83 Y también los invito Pueden Buscar también Tienen mucha información En el canal de YouTube En donde Ahí también He subido muchos videos Como Giovanni Urbina Excelente Ahí tiene la información De nuestro invitado El psicólogo Giovanni Urbina Con el cual Estábamos platicando Acerca del perdón La importancia De aplicarlo En nuestro día a día De nuestra vida Y los beneficios Que te da esto Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio Web www.canal12.com.ni 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 CC por Antarctica Films Argentina